Salud amiguitos, vamos a aprender sobre las fiestas de otoño. Debemos saber que las festividades tienen una proyección profética. Son el reloj profético de Dios. La proyección profética de las fiestas nos permite a nosotros poder entender lo que fue escrito en la Torah, en la palabra de Dios, en relación a los acontecimientos que van a venir. Uno de los significados de la palabra festividad en hebreo es ensayo. Estamos ensayando. Cada ciclo de las fiestas nos va preparando para lo que viene. Por eso, cuando vengan los acontecimientos finales, no nos van a tomar por sorpresa. Nosotros vamos a entender en qué tiempo estamos. En Oseas, capítulo 6, versículo 3, nos dice Esforcémonos por conocer a el Eterno, cierta como el alba en su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprano viene a la tierra. La lluvia tardía hace referencia a las fiestas de primavera. Y a la primera venida de Yeshúa. Estas fiestas son Pesach, panes en levadura, primeros frutos y Shavuot. Y la lluvia temprana es la lluvia que cae en el otoño. En esa primera lluvia brotan los campos para la recolección de la última cosecha de la temporada. Y está relacionada con las fiestas de otoño y la segunda venida de Yeshúa. Esas fiestas son Yonterúa, Yom Kippur y Sukkot. Las fiestas de otoño son la sombra profética del regreso de Yeshúa. Cada año cuando celebramos estas fiestas, estamos anunciando que tenemos una esperanza viva en la promesa de su regreso. Las fiestas de otoño comienzan el primero del mes 7, con la festividad de Yom Teruwa, entrando a los conocidos como los 10 días temibles, que son los días de preparación para Yom Kippur, que es la festividad más solemne del calendario bíblico. Y luego viene la festividad de Sukkot, que es un tiempo de celebración. El primero del mes 6, hasta el día 10 del mes 7, comienza el tiempo de Teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento, volver, regresar, cambiar de dirección. En este tiempo de Teshuvá, son 40 días de arrepentimiento, de reflexión, cambiando el rumbo. Tiene que ver con ser dirigidos por el Padre Eterno. Es un tiempo de cambio, de transformación. Es un tiempo de purificación, de enfocarse hacia la dirección donde el Padre Eterno está hablando. En el ciclo de Teshuvá, nos vamos preparando para las fiestas de otoño. Comencemos con la festividad de Yom Teruwa. Esta fiesta se celebra el primero del mes 7, entre los meses de septiembre y octubre del calendario gregoriano. Esta festividad comienza el día 30 del ciclo de Teshuvá. Es la única festividad que se celebra bajo la luna nueva. En Levítico, capítulo 23, versículos 23 y 24, nos dice, El Eterno habló a Moisés y le dijo, Háblale a los hijos de Israel, diciendo, En el mes 7, el primero del mes, habrá un día de descanso para ustedes, un recordatorio con sonidos de shofar, una santa convocación. Shom quiere decir día, y Teruwa quiere decir trompeta. Tiene que ver con el día del despertar por el sonido del shofar. El shofar es como si fuera la voz profética de Dios. Es un aviso profético. Esta fiesta nos enseña sobre el despertar de una manera profética. En ese día, lo importante es hacer un sonido que despierte a quienes se encuentran dormidos, para que se preparen a recibir a su Señor. El despertar tiene que ver con entrar en un nuevo tiempo, en una nueva dimensión. La palabra despertar está relacionada con la revelación, porque la revelación de Dios es la que nos va introduciendo en una dimensión cada vez mayor y más profunda del reino, del conocimiento, del entendimiento, de la voluntad y del propósito de nuestro Padre Eterno. Yom Teruwa nos habla del despertar, y ese despertar nos lleva a ese encuentro con Yeshua. Esta fiesta recibe varios nombres. El día del despertar hace referencia al toque final del shofar. El día del juicio hace referencia al tribunal de Yeshua y la entrega de galardones. También se la llama la coronación del Mesías, el día del memorial, la ceremonia de la boda, donde hace referencia a las bodas del cordero. El levantamiento, que tiene que ver con la resurrección de los muertos. La última tropeta, que hace referencia al toque final del shofar. El día escondido, el día y la hora que nadie sabe. A esta fiesta algunos también la llaman Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año. Pero en la Torá no aparece. Eso fue incluido en Babilonia, junto con los doce nombres que le dieron a los meses bíblicos. Yom Teruah tiene que ver con el perdón redentivo. Esta festividad nos habla de nuestro levantamiento, nos habla del tribunal de Yeshua, de las bodas del cordero, pero también nos habla de la segunda venida de Yeshua. Yom Teruah nos introduce en una dimensión profética mayor, porque es la fiesta que anuncia el desenlace de los acontecimientos finales. Es la fiesta del desenlace del fin de la era del Olam Hasé, que es la era común, la era donde nos encontramos en este momento, para entrar en el Olam Jabá, que es la era mesiánica o milenio. A través del toque del shofar, se va a desatar el arrebatamiento, el levantamiento de la novia, para ser transformados en las nubes. Pero antes de eso, va a haber resurrección. Los que murieron en Yeshua, resucitarán. Los que estén vivos, serán levantados, transformados en un abril y cerrar de ojos. Este es un tiempo donde el sonido del shofar nos despierta, para que caminemos en la voluntad del Padre Eterno, y de acuerdo con lo que la Torá nos dice. Es un tiempo donde debemos dejar que el Eterno gobierne nuestras vidas. El sonido del shofar nos llama al encuentro con nuestro Padre Eterno. Este es un tiempo para despertar a nuestra identidad como pueblo escogido del Dios Eterno. Este es un tiempo de fiesta, de alegría y celebración. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza, y que la puedan compartir con otros amiguitos. Nos vemos en el próximo video, y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram y Telegram. Y no te olvides de activar la campanita de nuestro canal de YouTube, para que te siguen todas nuestras enseñanzas. ¡SALÓN! 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 Gracias por ver el video.